La glutamina actualmente ya tiene mucho más enfoque, más uso, ya se ha difundido más en las diferentes unidades, en los diferentes estados. Voy a instalar el cronómetro para tratar de no excederme ya que están un poquito, estamos desfasados en tiempo. Y bien, como les mencionaba, la glutamina ya tiene más difusión. Quizás muchos ya tengamos algún tiempo utilizándola y tengamos cierta noción de para qué sirve o cuál es la utilidad de la glutamina. Podemos mencionar a grandes rasgos, a lo mejor algunos de ustedes lo utilizan como suplemento después de ir a, o antes de ir al gimnasio. Algunos físico-culturistas lo acostumbran. Mis hijos ya hasta se compraron sus botes de glutamina ahora que están entrenándose. Y mucha gente conoce algunas o todas estas de las funciones a las cuales se está involucrado la glutamina. A controlar la adicción al alcohol, a resolver alteraciones de la permeabilidad gástrica, la cicatrización de úlceras, sobre todo del tracto gastrointestinal. Y que, como cita, atraviesa la barrera de metoencefálica, se convierte en ácido glutámico y eleva las concentraciones del mismo en el cerebro. Aumenta la función cerebral. Previene la pérdida de masa muscular o ayuda, junto con el resto de los componentes anabólicos o substratos, para aumentar la masa muscular, que es lo que ha popularizado su uso entre los diferentes deportistas y los jóvenes. Ayuda a resolver los problemas de impotencia. Proporciona nitrógeno, pero para otras cosas, no para lo que están pensando. Proporciona nitrógeno en las actividades metabólicas del cuerpo. Es un componente muy importante. Y dentro de las funciones habituales, ayuda en la eliminación o a limpiar el amoníaco, eliminar el amonio o el amoníaco de alguno de los tejidos, en especial del tejido muscular. Por eso lo utilizan también los atletas, o disminuir el pH ácido, el ácido láctico que se acumula en los músculos. Entonces, comercialmente, se venden en polvo, en cápsulas, en grandes cantidades, y lo utilizan, pues, como pueden notar, muchos de los... Si quieren, les traigo el bote que compró mi hijo para que vean cuánto se toma por día. Casi está como el muchacho que estaba ahí parado. Es un aminoácido esencial, aunque actualmente es considerado como condicionalmente esencial, sobre todo en pacientes con elevado nivel de estrés, o en pacientes críticamente enfermos. Y es uno de los sustratos del estrés innato del cuerpo, como fármaco nutriente que induce diferentes vías de protección endógenas, como la producción de las proteínas de choque térmico, cuyo sustrato principal es la glutamina, y que en el punto esencial que nos involucra, es ayudarnos o a prevenir o a disminuir el desarrollo del síndrome de disfunción orgánica múltiple en los pacientes graves. Esos, al parecer, que también están graves. Pero bien, ¿cuáles serían las funciones? ¿En qué interviene dentro del ámbito de la medicina crítica, dentro del paciente críticamente enfermo? Obviamente, un aspecto importante es que aumenta la glutamina liberada del músculo. Cada vez que el paciente está en estado catabólico, el paciente críticamente enfermo, se requiere un mayor número o una mayor cantidad de este sustrato de la glutamina. ¿Y de dónde la va a sacar? De donde más la encuentra, que es en el músculo. Por eso, los que están en el desarrollo muscular, están involucrando las grandes cantidades de glutamina en su dieta. La fuente de combustible aumenta, aumentado por la demanda celular, la demanda metabólica, hipermetabólica o catabólica que tienen los pacientes críticamente enfermos. Es un precursor de la síntesis de ácidos nucleicos. Y además, actúa como sistema buffer a nivel renal en la amortiguación del pH ácido. El almacén de glutamina, después de que inicia el proceso grave, críticamente enfermo, no te dura el almacén más de 24, 48 horas. Y en ese momento, el estado catabólico se acelera enormemente. Induce vías de protección celular, modulando la respuesta inflamatoria del organismo y previniendo el daño orgánico que ocurre en el paciente con respuesta inflamatoria sistémica, sobre todo en pacientes con cepsis. Se han formulado cuatro hipótesis que avalan o respaldan cómo ejerce la glutamina su efecto protector. Uno, mejora la protección tisular. Otro, regulación inmune de nuestro organismo. La preservación de la capacidad antioxidante y glutatión. Y la preservación del metabolismo celular, después del daño celular o el daño y reparación celular. ¿Cuáles serían ejemplos de estas acciones? A nivel de la protección celular y órgano, o órgano tisular, es la inducción de la producción o favorecen el desarrollo de las proteínas de choque térmico, principalmente la HSP-70. También tienen una acción protectora contra el daño celular, el daño pulmonar, el daño por isquemia y reperfusión en los diferentes tejidos que ocurren durante la estapa crítica o el paciente crítico o bien el paciente séptico. A nivel de la respuesta inflamatoria, la glutamina está involucrada en la disminución o atenuación de la liberación de las citoquinas proinflamatorias, principalmente interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. También atenuar la activación o la unión nuclear del factor nuclear K-Beta o el NF-K-Beta, que se inicia o se aumenta enormemente durante el proceso inflamatorio. ¿Qué ocurre con respecto al metabolismo celular y la apoptosis? Es bien conocido y bien sabido que durante el proceso inflamatorio y entre más, el proceso séptico y entre más grave esté el paciente, la inducción, la destrucción o el desarrollo de apoptosis, o la activación de la apoptosis celular es lo que induce a una muerte temprana. ¿Cuántos pacientes terminan con gran atrofia muscular, con más deterioro en la piel? Los pacientes empiezan a desarrollar muchas canas después de pasar por una etapa crítica en cualquiera de los hospitales y de cualquier índole. Uno de los aspectos importantes es de preservar la función metabólica o mitocondrial. Es importante la presencia de la glutamina ya que favorece el mantenimiento de los niveles o la relación de los niveles de ATP, ADP dentro de la mitocondria, además de la nicotinamida, adenín, dinucleotido. Bueno, ya entramos un poquito en la etapa bioquímica que a lo mejor, obviamente no vamos a profundizar en eso, pero esto es muy importante para mantenimiento del estado metabólico y la función metabólica a nivel de la mitocondria, donde está la base inicial de la acción metabólica celular. Y esto, obviamente, como les mencionaba, frente a pacientes con daño por isquemia de repercusión, datos de respuesta inflamatoria con sepsis, sobre todo y en forma importante. También previene la apoptosis a través de la activación o la regulación de la quinaza vía de la señalización. Son procesos químicos, obviamente, son procesos bioquímicos, estamos entrando muy a fondo, es importante mencionarlos, pero la idea es darnos una panorámica rápida. Si vamos bien en tiempo. Sí, vamos a la mitad. Una panorámica rápida de todas las funciones, acciones y elementos en donde está involucrada la glutamina. Para saber si en realidad tiene o no tiene utilidad. ¿Qué ocurre con respecto a la función inmune a nivel intestino, a nivel general? Se habla de que los linfocitos y los macrófagos metabolizan altas cantidades de glutamina, sobre todo durante el proceso inflamatorio. También es necesaria para la síntesis y la reproducción celular. Se habla también de la reproducción celular en el tejido o en la mucosa intestinal, pero para la síntesis en general, a través de purinas y pirimidinas. y la expresión de marcadores de expresión de superficie que son dependientes de la actividad o de la presencia de glutamina. Entonces, las funciones de un simple elemento más, un aminoácido más, como es la glutamina, está involucrada en una gran cantidad de funciones. Por eso, durante la etapa crítica cuyo almacén se acaba tan rápidamente como en 24, 48 horas, obviamente la necesidad es muy alta si no se inicia rápido la restitución de este elemento. Un aspecto más en la función inmune es el complejo de histocompatibilidad mayor clase 2 de monocitos alterados que está asociado con la infección posoperatoria y sepsis legado a la expresión de antígenos de los leucocitos sobre todo los DR, el H-L-A-D-R. En fin, después de todo eso nos queda, vamos a ver la panorámica. Desde antes a principios del 2002, 2004, por ahí, en un análisis, se hizo un análisis multicéntrico y una metanálisis de los diferentes reportes que se habían presentado y se hizo una actualización en enero del 2009 y lo importante de todo esto es, odio estas tablas pero no las puede uno dejar de poner, lo importante es la información que está ahí arriba. El resumen de todo esto está en este punto y lo que trata de interpretar y escrito en dos renglones es que la glutamina enteral o intravenosa redujo significativamente la mortalidad con un RR de 0.75 y un intervalo de confianza del 95% y esta es la P de 0.008. Está del lado izquierdo justamente de lo que corresponde a la presencia de glutamina. La mayoría de estos estudios su punto está del lado izquierdo. Entonces, como ven toda esta cantidad de estudios en este análisis hablan de la eficacia y el beneficio que tiene el uso de la glutamina para este tipo de pacientes. Aquí igual otra tabla del mismo estudio del mismo análisis pero en este caso es para analizar la morbilidad infecciosa el desarrollo de infección en los pacientes que recibieron glutamina y que no recibieron glutamina. El punto sigue estando del lado izquierdo. El reporte habla de una disminución en los pacientes que tienen o que se les administró glutamina dentro de su aporte nutricional y su RR o riesgo relativo de punto 79 con una P de punto 005. Una tabla más. En este caso se habla de la administración de glutamina disminuyó en 2.6 días la estancia dentro de la terapia y del hospital. Entonces hay una disminución con una P de punto 006 el intervalo de confianza del 95%. El punto sigue estando en la mayoría de los reportes del lado izquierdo y quedó del lado positivo o más bien favorecedor a el uso de la glutamina. Parece que fui comprado por los productores de glutamina. Nos queda esta otra tabla más. El punto como ven sigue quedando del lado izquierdo. En esta tabla lo que se enfoca es en un subgrupo de este análisis con respecto al efecto de la glutamina parenteral con la mortalidad y sigue favoreciendo al uso de la glutamina en este caso de la glutamina usada por vía parenteral con una reducción del 29% en el riesgo de muerte riesgo relativo de .71 y la p de .008. Insisto a tal parece que me dijeron habla bien de la glutamina. Ahorita van a ver que ya existe algo que la revoca un poquito. En general los diferentes estudios desde el 2001 2002 los aquellos libros que publicaba el doctor Jean-Louis Bonsan hay uno que habla específicamente del aspecto nutricional y desde entonces ya se hablaba de algunos aspectos relevantes. Por ejemplo en varios ensayos el análisis revelaba que el uso de glutamina a una dosis de .3 gramos por kilo por día son más efectivos que dosis mucho menores o demasiado elevadas. los pacientes que recibieron parenterales versus la glutamina enteral reciben los mayores beneficios de su uso. Sin embargo surge todavía esto. En New England Journal of Medicine del 2013 aparece este artículo donde hicieron un ensayo aleatorizado con respecto al uso de glutamina y antioxidantes en pacientes críticamente enfermos. Oh sorpresa perdón esto fue realizado en 1223 pacientes críticamente enfermos en 40 unidades de cuidados intensivos en Canadá obviamente pacientes que en Canadá Estados Unidos y Europa falla orgánica múltiple ventilación mecánica con obviamente una síndrome de disfunción orgánica múltiple. Se analizó mortalidad a los 28 días y sorpresa en el estudio en la mortalidad a 28 días pacientes que estaban recibiendo glutamina versus no glutamina con un intervalo se encontró un 34% 32.4% de los pacientes de los pacientes que tenían administración de glutamina versus 27.2% de mortalidad es decir quienes recibían glutamina tenían un incremento en la mortalidad a 28 días la P la P de 0.05% mortalidad a 6 meses fue significativamente más alta entre los que recibieron glutamina que quienes no la recibieron entonces esto empezó a mover un poquito el tapete con respecto a si la utilidad o no es real de la glutamina en los pacientes críticamente enfermos obviamente el análisis de cuáles sean las características de los pacientes era lo más importante entonces ahorita sigue todavía la elaboración de algunos trabajos para tratar de dilucidar si estuvo sesgado o no este último estudio realizado por el grupo canadiense ¿qué se vio ahí? esto pero esa tabla sigue siendo demasiado pesada entonces nos enfocamos a la parte de arriba en lo que en ellos se basa su comentario aquí está la mortalidad el grupo de glutamina versus el grupo que no recibió glutamina la diferencia en la mortalidad a 28 días y el grupo los mismos en la evaluación la mortalidad a 6 meses de 43 versus 37% ellos dejan como conclusiones en este estudio que el uso temprano de la glutamina y bueno el resto del estudio y el análisis de los antioxidantes el enfoque actual era yo hablar no solamente de la glutamina no mejoró el egreso clínico de los pacientes y la glutamina se asoció a un incremento en la mortalidad entre los pacientes críticamente enfermos entonces al final de cuentas aquí el comentario está en con glutamina o sin glutamina si los resultados son positivos y se manejan adecuadamente el resto del aporte nutricional por el momento creo que no hay objeción en que si hay resultados positivos pues hay que utilizar la glutamina de acuerdo a las recomendaciones que tienen en ASPEN o ESPEN y en la siguiente plática que me toca de neuro el manejo del paciente politraumatizado de neuro veremos que también tiene su relevancia el uso de la glutamina en el paciente grave politraumatizado y bueno nada más para como recordatorio invitarlos si quieren seguir soportando el calor en octubre al congreso de medicina crítica que va a ser en Cancún en la última semana del mes de octubre donde también va a haber el curso de revisión o el board de la critical care durante el evento es todo gracias